A ver, muy buenas tardes. Este artículo de Moto1 Pro me ha gustado bastante. Toca el tema que me gusta a mí, motostrail y motos para el carnet A2 hasta 48 caballos. Vale, unas motos que vienen a ser polivalentes, no van a destacar por su potencia, pero sí por la polivalencia. Porque nos van a valer para ir a trabajar, para dar un paseo, para hacer incursiones en la montaña, en mejor o peor medida. Son multiusos, motos que aparte van a gastar muy poquito y te van a llevar y te van a dar al trabajo, te van a emparar un poco de ocio para dar un paseito. Con una potencia suficiente a día de hoy como está el tema de correr las carreteras, en radares, drones y demás. Voy a pasar a comentarles un poquito de ellas, el valor reventa, lo que me parecen y bueno, un poquito a comentar por encima. Benelli TRK251. Estéticamente, a mí todas las motos de estas de pico pato me gustan. Que no tenga un cubre cárter. Bueno, no sé si esta categoría haría falta, pero sí como para vestirla así. Si esta es la moto que me dan la cola de escape, me gusta bastante. Lo que sí que en estas motos, yo si tuviera que montar, montaría llantas de radio o si me dieran la opción. Que no sé si en esta gama hay opción para montar llantas de radio, seguramente sí. Y si la marca te la da, te da una opción relativamente económica, porque todos sabemos que poner llantas de radio a posteriori es bastante caro. Si hay un precio que no es excesivamente alto para poder cambiarla por llantas de radio, sin duda las pondría. Esta es una moto que tiene 24 caballos, me parece poco. Esta moto 153 kilos, también es verdad que va con el precio. O sea, tenemos un precio de 3.700 euros, 24 caballos, y con una cilindrada de 2,5. Bueno, claro, es que con 2,5 que tenga 25 caballos, hasta está, está muy bien. Este se basa en una estructura de tubos de acero, tiene pinta de ser tipo trellis, puede ser. No, no es tipo trellis, tipo trellis me refiero al tipo Ducati. Bueno, las barras de los... Las barras no ponen las barras cuando se ha recorrido. Tampoco nos va a importar porque esta moto al final tampoco va a estar para muchas fiestas. Con un disco de freno suficiente para los caballos que tiene. Una moto que estéticamente es bonita. El valor de reventa, pues, no lo sé, porque no deja de ser una firma italiana con capital chino. Pero que ha... Verdad que el mercado la ha cogido muy bien. Tenemos la BMW G300GS. Esta quizá tiene más caballos, también pesa más. Eso te da... El peso te da un plus de confort. Estamos hablando casi del valor, el doble del valor de... El precio es casi el doble de la... De la TRK. Donde la tenemos aquí, la TRK. Entonces, claro, me dan más, tengo más caballos, tengo más peso y un acabado que a priori parece mejor. A priori no, y es mejor. Lo único que es verdad que el frontal, yo no sé si es una copia. ¿Esto es una copia o no es una copia de este frontal? Porque yo veo este frontal quitando el asidero que pasa por al lado del intervinente. Y mirando el asidero de aquí, se me parece hasta bastante. También con pico pato. El chasis así pintadito de rojo me parece muy mono y queda muy bien. Tuvo de escape te diría que me gusta más el de la TRK. Y aquí igualmente yo pondría unas llantas de radio. Me gusta que tenga cubre cárter para hacer incursiones en tierra. Y que tenga el protector aquí para la bota, para no rayar el chasis. La moto visualmente a mí me gusta más que la TRK. La TRK no es fea, pero a mí me gusta más la BMW esta. Siempre va a tener mejor valor de reventa. También porque vale doble. 34 caballos ya tiene otra cosita. Ya corre un poquito más. Y te va a permitir hacer viajes más largos y más desahogados. Y hacer adelantamientos mucho más cómodos. La Honda CRF 300 es una moto que quizás yo, como polivalente, no la veo mucho. No me veo yendo al trabajo vestido con ropa de calle con esta moto. La potencia la veo... Veo poca potencia para 300. Y más para el entorno que está muy enfocado para el tema... Es como una enduro. Aquí le ponen como una trail polivalente. Pero estéticamente a mí me parece una moto enduro. Y muy tacaña en caballos. Sí que visualmente es muy bonita porque se parece a la CRF de 4,5 de rally. Pero sí que es una moto que quizás yo no me compraría en ese segmento porque ir a trabajar con esto... No lo veo. No veo una moto que yo me pueda ir a un supermercado, puede ir a un centro comercial grande, me pueda dar un viaje... No veo una comodidad como veo en las otras dos motos que hemos visto anteriormente. Y el precio, cuidado, el precio no es barato. No sé, esta yo para mí la desecharía en el tema este de moto polivalente para... Una moto trail polivalente para el uso diario. Bueno, pues esta quizás es la que menos me gusta. Para otro tipo de uso seguramente sí, pero para este no. Kawasaki Versys X300. Esto tiene más caballitos. Sí que el diseño es un poco anodino. Metemos el verde que le gusta a Kawasaki, que suele ser el que se utiliza en sus motos. El peso viene a ser el mismo que la BMW. El precio es similar, tenemos algo más de caballos y tenemos una cosa que ya he comentado antes que me gusta, que son las llantas de radio. Que esto no va a permitir una mayor polivalencia a la hora de montar unas ruedas con algo más de taco, con un poquito más de dibujo para meter a la montaña. Y cubrecarte si tiene o no lo tiene, no termino de verlo, tiene aquí como una cosa de plástico, pero el tubo de escape pasa por abajo. Y si vamos a hacer alguna incursión y por lo que sea no metemos algún problemita, hay que tener cuidado porque los tubos de escape los podemos abollar o chafar. Por lo demás, una moto que es un diseño bastante ya visto por la Versys, bastante en la línea de sus modelos, Versys. Y bueno, no sé, en diseño me parece un poco anodino. No me dice mucha cosa, ni me parece muy moderno. Me parece una moto que sí que es nueva, pero no veo una moto que sea de 2021. Me podría ser un diseño que lleva muchos años, que le van haciendo restyling, pero visualmente no me parece un diseño moderno. A mí, esto es una cosa personal. 40 caballos está muy bien a la hora de sacarle un poquito más de jugo al motor y poder hacer adelantamientos. KTM 390. De la grande tengo que hacer un vídeo y voy a comentar esta pequeña. KTM 390 Venture. Creo que de aquí, de estas que vamos a ver, creo que de aquí es la mejor. Pero también te voy a decir, tiene el cubrecarte, le pondría llantas de radio, tubo de escape me gusta, la línea de tubo de escape. Pero es una moto que a mí no me gusta. O sea, para montaña te la compro totalmente, totalmente el cuerpo de abajo, separado de la óptica de arriba. Pero hay aquí un espacio aquí en medio entre el intermitente y lo que vendría a ser el cuerpo o el plástico que une el depósito. Con lo que es el pico este que pone 390, que no me gusta nada, está muy vacío. Han puesto un plastiquito aquí para decorar. Hay un espacio ahí que no me termina de gustar. Falta que este plástico de aquí, del depósito, suba un poco más para arriba. Que he visto un poco más la moto. Está como... Hemos montado la moto, hostia, se nos ha olvidado el foco. Ponlo un foco, este. Hostia, mira, y parece un amantismo, fantástico. A mí es una moto que me gusta. Como comportamiento y como filosofía KTM me gusta. Siempre intenta dar a sus motos un plus de energía y de potencia. Que no tienen otras. Pero sí que es verdad que estéticamente en estos modelos, que tenga el cabezón hasta aquí fuera de lo que es la sintonía de la moto. No me termina de gustar. No me termina de gustar. No lo veo. No sé si es que... Es que... Bueno, ya montaron esto y tienen que agotar el diseño. Pero llevan tiempo así y creo que... Yo creo que es un freno a la hora de vender en cuanto a la gente que le gusta una moto y no que quiere tantas prestaciones. Esto es mi opinión sobre la venta... La posible venta de esta moto en cuanto al diseño. Me parece mucho aire. Aquí mucho aire. Mucho espacio entre el foco y lo que es el plástico del depósito. El precio en torno a lo que... En cuanto a la marca grande, BMW y las otras, Kawasaki. El precio de todos van por ahí, más o menos. La targa que es bastante más económica. Tiene 43 caballos. Pesa bastante poco. Es una moto que... Que... Tiene que ir muy bien. Y tiene unas suspensiones que creo que también será de lo mejor que hay aquí. En cuanto a precio y suspensión y tal. Y seguramente el comportamiento sea también de lo mejor. También de lo que hay aquí. Pero lo que hablamos. Que visualmente a mí no me termina de gustar. Backboard Montana XR3. Aquí ya subimos de peso. Bajamos caballos. El precio está muy contenido. El... Bueno. Lo bueno que tienen estas marcas chinas. ¿Vale? El nombre de la marca me gusta. Backboard. Me parece un nombre bonito. Que el frontal me parece también muy parecido a la TRK y a la BMW. Porque al final estos copian... Se copian y recopian. Esto aquí, marrón, no me gusta. No... No sé. Eso pico. Pon uno normal. Tapa la horquilla normal. No me hagas picos aquí. Ni me tires de poco Ranger que no me va. La llanta de radio me gusta. Me gusta bastante. El pico pato no se está muy metido para abajo. Y esto cuando baje la horquilla puede ser... Puede ser que eso baje demasiado y pueda pasar algo. La salida del tubo escape, esto así, tipo curva... Curva de circuito abierta para que tracen bien las motos. Me eché río un poco. Que venga con los hierros para proteger la moto. Me gusta. Bueno. Ya no tienes que gastar dinero en proteger la moto. El tubo de escape no me gusta. La salida del tubo escape y el círculo que hace me parece que está poco recogido. Cubre cárter... Bueno. Ya no. Esto es una definición literal de cubre cárter. Está cubriendo el cárter nada más. Muy básico. Pero bueno. Luego ha visto... Luego veo que es como un chasis de doble cuna. Tiene un chasis que va por abajo también. Y vienen los tornillos atornillados al chasis. Y eso me gusta a la hora de que no estén las protecciones atornilladas al motor. Y puedan ante un golpe ocasionar una perforación o un golpe dentro en el motor. Esta cosita, este detalle, me gusta. Bastante. Tus estriberas con sus pinchitos por si quieres hacer borroa y tal. Bueno. Es una moto que bien. Estéticamente no está mal. Quizás. No sé si este marrón es el más adecuado para poner a esta moto. No sé si a lo mejor un color más visto se hubiera quedado mejor. Pero que bueno. Que las llantas de radio le quedan bien. El pico pato para mí baja algo. Baja demasiado. El foco en la línea de BMW y de la TRK. Y viene con sus protecciones. El precio es súper contenido. Pesa algo más. También es verdad que ya protecciones. Las otras no llevan protecciones. Y 24 caballos. Pues bueno. A la hora de adelantar o hacer un uso más intensivo. O algo más agresivo. Porque sepamos que va más justita de caballos. Vamos a ver la Himalaya. Esta moto yo la he visto y que os he hecho fotos y todo en la calle. Tiene pocos caballos. Y tiene mucho peso. Y el precio está entre blanco y negro. Esto es un gris. Ni es de las más caras ni es de la más barata. Pero he de decir que en la calle es muy molona. Y yo creo que esto tan sencillo. Sin refrigeración líquida. Porque esto es por aire. Refrigeración aire. No sé si tiene un radiador de aceite. Puede ser que lo tenga. Ahora mismo en la foto no lo veo. Ni me ha dado por estudiar esta moto. Tiene su llanta de radio. Es una cosa muy básica. Con el hierro aquí en el lateral. Que si caes. Yo creo que como mucho se romperá el intermitente. Este pequeño. Te va a proteger todo. Mecánica súper sencilla. Hasta el tubo de escape me parece mono. Una moto muy sencilla. Que creo que puedes llegar muy lejos. Sin tener ninguna prisa. Porque tiene 25 caballos. Y aquí desde luego. En los 25 caballos rinden menos. Porque tiene casi 200 kilos. Eso lastra mucho. Pero bueno. No creo que es una moto para correr. Sino para que te lleve y te traiga. Y te diría que hasta lejos. Hasta muy lejos. Tiene una pinta de mecánica básica. El embrague por cable. No tenemos radiadores. La moto puede caer 100.000 veces. Que si no rompemos el depósito. O cualquier cosa grave. O perforamos la tapa del motor. Esto va a seguir para adelante. Si o si. Y yo la he visto en la calle. Incluso con las forjas. Es muy bonita. Visualmente. El diseño mola. Es una neoclásica. Claro. Componentes de ahora. Con aires de antes. A mí me gusta. Una moto. Y ya lo pone aquí. Moto robusta como pocas. Y se ve. Y se aprecia. En la calle se ve. Y se aprecia. Y que parece. Que dice que parece hechos para subir el Everest. Bueno. Pues a lo mejor sí. Una moto muy básica. Con poquitos caballos. Que la vas a castigar poco. Va a sufrir poco la mecánica. Y bueno. De hecho ya se ve la mecánica tan básica. Que es una 400 centímetros cúbicos. Ah bueno. Ya la veis aquí. ¿No? Refrigeración. Aire y aceite. Eso está bien. El aceite para refrigerar. El aceite que está en el motor. Para que no sufra tanto la mecánica. Y ya pase a engrasar. 25 caballos. Yo hubiera mejor tirado a 30. O 30 y pocos. Pero bueno. Que esta sí. Oye. Está bien. La moto es muy vacilona. Muy guapa. Y te diría casi hasta intemporal. Para hacer una aventura. Quizás. Es la que me llevaría. De momento lo que he visto. La que me llevaría. Porque es la que menos problemas. Me va a dar. Si quiero viajar muy lejos. O a sitios muy recónditos. Y que pudiera ser. Que una caída me pudiera dar problemas. Un estron dos y medio. Bueno aquí. Esto es un almazón de aquí. De hierros. De plástico. Es bonita. Es muy en la línea de la. De lo que hay ahora mismo. De pico pato así. Y más. Y más suzuki ¿no? Que viene con la. El acordador de la de Revig. Pero bueno. Un silencioso. Que será. Un tubo muy finito. Con un silencioso muy gordo. Es que a feo. No queda. No queda. No queda. No hay sincronía. Hay un tubo un poquito más gordo. Que sea mentira. Por lo más gordo. Pero te metes un tubito muy finito. Que ya. Te está diciendo. Que es un cubicaje muy pequeño. Y me metes un pedazo de tubo. Gordísimo. En el lateral. Que es fácil de que lo boyes. Viene sin defensa. Se cubre cárter. Por bueno. Parece de nylon. Suficiente. Para esta categoría. Horquillas convencionales. Sin ninguna protección. Se ve muy básico. Se ve muy básico. Las llantas. Lo mismo. Aquí tiraría al radio. No sé. No. La verdad que el diseño. No me dice mucha cosa. Me parece una moto que lleva mucho tiempo. Me parece una moto que lleva mucho tiempo. Y la han decidido. Han decidido. Hacer una dos y medio. Meter un motor pequeño. Y ya está. Pero bueno. Pero bueno. La arquilla. Esta vez me parece muy pequeña. No sé si saldrá aquí la medida. 24 caballos. La línea de lo demás. Bastante pesadas. Y sin defensas. El precio no me parece barato. Casi 6.000 euros. También es verdad que es muy touring. Quizás es la que parece menos para pisar algo de tierra. Un diseño anodino. No me dice nada. No es una moto que vea. Entra al parking y diga. ¡Qué moto tengo! ¡Qué bonita! Bueno. Es muy neutra. En cuanto a diseño. Y no me voy a comentar mucha cosa más sencilla. Pero efectiva. Bueno. Esto es un poco adornar el archivo. Artículo. Bueno. Bugge 300 DS. Esto ya es. Bueno. Aquí te pone el cubre cárter. La moto con capital chino. El foco. Bueno. Llega hasta el pico. Como del guardabarros. No sé. Eso blanco será de LED. No me termina de gustar. El guardabarros. Bueno. Orquilla invertida. Por lo menos han puesto cortilla invertida. Sí que se ve una horquilla invertida bastante básica. Pero bueno. Es que estos precios. Y todo lo que te dan. Este sí que tiene un chasis tipo Treggis. Tipo Ducati. Para que lo entendamos todos. Tiene pinta de intermitente de LED. Bueno. Muy en la línea de los modelos asiáticos. El tubo de escape. Seguramente será fino. Como el de la Suzuki. Pero te han puesto un embellecedor. Que aquí. Pues te tapa un poquito las vergüenzas. ¿No? Bueno. Motor sencillo. Refrigerado por agua. Bueno. Tienen sus casi 26 caballos. 170 kilos en lleno. No está mal. Y claro. Es que. A ver. Es que los precios. Los precios de estos modelos son demoledores. Te da por 3.600 euros. Claro. Es que. Casi casi por la mitad. Luego esto le hay que ver. Luego servicio postventa. Qué puede pasar. Los arreglos. Y las reparaciones. Y si que me rompe. Y que no se rompe. Pero no estamos en esa tesitura ahora. Estamos en. Qué nos da. Bueno. Así a primera vista. El precio. Está muy bien. Una moto que nos va a permitir. Ir muy cómodo. Si a mí se la siento. Puedes ir a trabajar. Puedes ir a comprar. Puedes dar un paseo. Puedes viajar. Una moto que se va a ir a 120. Fantásticamente bien. Y es una trail. Puramente alfáltica. Ya se ve. Esto seguramente. Este modelo seguramente. Ne tenga ni siquiera para radios. Pero bueno. Una moto. Que puede hacer una salita a tierra. Ahora sí. Me puedo ir a visitar una ermita. Cerquita. Sin mucho bache. Y la voy a ver. Y ya está. No pasa nada. Si. Si. Si esto. Estas cosas funcionan así. No hace falta estar tirándote por un monte para abajo. Para demostrar que una moto. Puede hacer incursiones a la tierra. Pantela LCD. Bueno. Esto. La electrónica. La unidad muy barata. Y debe ser muy difícil. Que a día de hoy. No te ponga una pantalla LCD. LCD. Zontes. Pues esto. Lo mismo. Esta incluso me parece. Más agresiva. Con su defensa. Sorquilla. Aquí ya se ve una moto más imponente. Que verdad es esto. Ahora. Aquí ya hemos subido en mil euros el precio. Pero la verdad que. Joder. Visualmente yo la veo. El foco. Yo me la he puesto un foco más normal. No. Esta cosa rara. Y a veces. Yo el tema casiático. Me parece bien. Están haciendo buenas incursiones. Están metiendo aquí muchas motos. Están habiendo muchas marcas. Y está bien. Esto aquí. Esta moto me parece que tiene mucho poderío. Incluso la cola de escape sale por ahí. Joder. Es guapa. La llanta trasera con los rayos. Que salen hacia afuera. Con rayos. Oye. Está guapa aquí. Su bomba de agua. Te diría que casi casi protegida por la defensa. Un cubre cárter. Que está bien. Una horquilla invertida. Con un color. Molón. Llanta de radio. No sé. No adivino a ver la pinza de freno. Podría ser J.Juan. No lo sé. Los guardabarros. ¿Por qué hacen tantas aristas? ¿Por qué no hacen un guardabarro liso? Queda más bonito. Hacer algo liso. Una línea más lineal. Creo que compagina mejor curso con el guardabarro de abajo. Pero se pueden hacer aristas y cosas raras. Que luego a la vista se pierden. O por lo menos a mí. Se me pierde la vista. Este trozo de plástico aquí donde va el pie la estribera. Como tapando el chasis. Que a lo mejor es el chasis de aluminio. Pero no me lo parece. Bueno. Pues a la hora de caerte y rascarte y que se rompa. Pues bueno. Pues no sé si me termina de gustar. Sí que el colín me gusta bastante. Atrás va la porta matrícula. Así tipo como el guardabarro. Que lleva la GS R1250. Pero que visualmente la verdad que es una moto muy bonita. En la calle si no pone Zontes T2 310. Ojo. Ojo. Te la hago pasar por una cilindrada mayor. Y el aspecto visual. Si aquí ya es bonito. En la calle puede ser muy guapo. 34 caballos. Que ya tiene un caballaje que ya está bien. Te permite hacer alguna cosita más. Y viajar con más comodidad. Y aceleraciones con más seguridad. 160 kilos. Pero bueno. 160 kilos. Con la horquilla bastante grande. Es invertida. Con sus defensas. Y que se nota aquí como. Bueno. Se nota un poderío. Yo veo una moto aquí musculosa. La verdad que me gusta. Motor de 300 centímetros cúbicos. Reficación líquida. 35 caballos. Bien. ABS. Bueno. Encima. Una ABS en Bosch. O sea. Hay una. Encima tiene dos modos de conducción. Sport y Eco. Vamos. Es que. Es que tienen que triunfar. Porque no paran de poner cosas. Aparte de la moto. Las visten muy bien. Luego esto. El tiempo nos dirá. Si vale o no vale. Porque. Luego la fiabilidad es. En el precio. Es donde está la fiabilidad. Y claro. Te da muchas cosas. Con precios muy baratos. Y no sabes tú. Al final. Donde está la fiabilidad. Si. Si. Si esto va a ir a mayor. O va a quedar en un modelo. Que cada oporte se rompe. Y. Y al final la gente. Con el tiempo la desecha. Pero bueno. En principio a priori. Como moto. Como veo. Y lo que veo. Y el precio. Está muy bien. Y nada más. Pues ya hemos comentado. Esta lista de moto 1 pro. Que la verdad. Que está muy bonita. Y muy bien elaborada. Y. Y la verdad que. Tuviera que quedarme. Una de aquí. Si tuviera que quedarme. Una. Por marca. Porque sé que me va a dar. Un juego rabioso. Te voy a decir una cosa. O. Os voy a decir una cosa. Me la quedaría. Por el comportamiento. Porque al final. Sé que se va a comportar. Como. Como yo quiero que se comporte. Porque a mí me gusta algo más. De brío. Aparte. Es la que más caballos tiene. Y si. Es esta. Es la KTM 390 Aventure. No tanto por estética. Porque no voy a premar la estética. Porque. Como voy a. Comprarme una moto. De baja cilindrada. Voy a. Voy a premiar. Que con. Con la menos cilindrada. Que pueda tener. Que en este caso. Sería una 390. O sea. Como tengo poca cilindrada. De la que puedo disponer. Me voy a comprar. La que más. Prestaciones. Me vaya a dar. En horquillas. Sé que me va a trabajar bien. Suspensión también. Encima. Las voy a tener regulables. Voy a tener un comportamiento de motor. Algo rabioso. Que a lo mejor los otros. No me lo van a dar. Un servicio. KTM. Sé que. Va a tener recambio y piezas. Siempre. Y bueno. Horquillas firmadas por White Power. A ver. También de la casa voz. Y. Un acelerador electrónico. Control de tracción. Una estructura tubular de acero. Claramente orientada al off-road. A ver. Es que. Me he quedado con esta. Bueno. Es de las más caras. Sí. Es de las más caras. Por poco. Por poco. Es de las más caras. Pero yo. Sinceramente. Es la que me comparía. De toda esta comparativa. La BMW también me gusta. Pero la veo muy aburrucasada. Para yo. Querer hacer a lo mejor. Alguna incursión. Algo más larga. Que no sea una incursión. De ir a visitar una ermita. Que sea una incursión. Incluso. Que sea. Mediodía. Asfalto. Mediodía. Por ejemplo. Ir malos moneros. Algo más pista. Algo tipo Baja Aragón. Algo más. De estar un buen rato. En tierra. Pista ancha. Y creo que KTM aquí. Me va a dar más. Y voy a sufrir menos. En cuanto a la moto. Que las demás. Y bueno. Pues nada más. No me quiero liar más. Nada más. Porque ya creo que se va a hacer. Un vídeo bastante largo. Y la comparativa. Me parece muy chula. La que ha hecho Moto 1 Pro. Y nada. Hemos comentado un poquito aquí. Lo que. Me parece cada una. Y lo que aporta. Y lo que deja aportar. Y lo que. Y lo que va. Sumar o va a restar. En cuanto a la polivalencia. De estas motos. En cuanto al día a día. Y off-road. Vale. Me despido. No me alargo más. Buenas tardes. Y hasta el próximo vídeo.